...el Compañero Carlos Gabriel García. Compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano, ...el pasado revista a esta reunión desde su inicio hasta este momento. Y de esas sillas no se ha parado ni un hombre, ni una mujer, ni un perreleísta, de ninguna especie se ha desplazado para abandonar este escenario. Lo que implica que aquí está resuelto que el Partido Revolucionario Dominicano tendrá que escribir en una página dorada esta Asamblea Nacional de Dirigentes. A mí me corresponde presentar ante todos ustedes al hombre que ocupa el centro de este momento político que vive el Partido Revolucionario Dominicano y cuando fui informado de esta misión, me dije a mí mismo que los hechos sustituyan a las palabras para presentarle a ustedes al hombre que hará uso de esta tribuna. Y digo que los hechos sustituyan a las palabras porque no hay que agregarle nada para validar que es el mejor candidato presidencial que tiene partido alguno en la República Dominicana. Puede el partido oficial sacar al candidato que quiera. ¿Puede el partido reformista presentar su propuesta? ¿Puede hacerlo el PRM o como se llame finalmente esa organización? ¿Puede hacerlo cualquier partido? Y yo le pregunto a ustedes si la sociedad dominicana quiere terminar con la delincuencia que azota a la familia ¿Quién puede hacerlo si no el hombre que ha demostrado mano de hierro para disciplinar al Partido Revolucionario Dominicano? ¡Si el pueblo! 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 El pueblo dominicano quiere un presidente que termine con el déficit de un millón de casas que tiene la República Dominicana. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién más conoce la técnica y la estrategia para terminar con ese abuso contra miles de familias dominicanas que no tienen casas? Sino el hombre que ha triunfado en esa materia en el difícil mundo del sector privado y también lo hará como presidente de la República a partir del año 2016. Si el pueblo dominicano quiere un presidente que pueda crear empleos para los jóvenes y para toda la sociedad dominicana, ¿Quién más puede hacerlo que aquel que ha creado miles y miles de empleos también en el difícil mundo del sector privado? Y también lo hará como presidente de la República Dominicana. ¡Liberto! 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 ¿Quién más puede crear un sistema de salud que pueda aliviar los dolores de la familia Dominicana! ¿Quién más puede hacerlo que el hombre que tiene los conocimientos, que tiene la gerencia para hacer del sistema de salud de nuestro país un sistema viable, un sistema que le llegue a los más pobres de la República Dominicana y que no tengan que pagar como ahora, un solo sextavo al Estado Dominicano para recuperar su salud. Si el pueblo dominicano quiere un verdadero gerente, que no vaya a inventar el solio presidencial, sino que haya sido exitoso también, tanto en su vida pública como privada, ¿Quién más? ¿Quién más, señores? ¿Quién más que el hombre que en breve estará aquí frente a ustedes, tomando las decisiones que tiene que tomar para crear ese Estado de bienestar para toda la familia dominicana? Y no voy a hablar, no voy a hablar de obras, de carreteras, de caminos, de callejones, de nada de eso, porque ¿Quién más que él sabe los secretos para brindarle esa oportunidad al pueblo dominicano? Pero también yo quiero preguntarme, en este silencio que inunda toda la Casa Nacional del PRD, esperando las palabras de este hombre, si ustedes conmigo no están de acuerdo que aquí, aquí, aquí estamos en un escenario igualito que el que tenía callos, Julio César, en un momento determinado, y cuando decidió entrar a Italia a contrapelo del Senado, dijo, la suerte está echada, aquí van mis hombres a conquistar lo que corresponde a un ejército valiente, como el que yo dirijo, y aquí está el PRD, aquí está el PRD, aquí está el partido que tiene en cada uno de ustedes el ejemplo viviente de un hombre como José Francisco Peña Gómez, que vino del suelo, que vino de la pobreza extrema y se encumbró a la cima de su liderazgo, al PRD nadie le va a venir a decirle a hacer cuento, los falsos profetas que se vayan a predicar a otro escenario, pero no aquí, en el partido revolucionario dominicano que José Francisco Peña Gómez. Yo concluyo de la siguiente manera, ustedes saben perfectamente que voy a presentar ante ustedes al hombre que en el 2004, cuando el partido revolucionario dominicano estaba en el suelo y todos los proyectos presidenciales lo engavetaron los PRDistas, hubo un dirigente, hubo un hombre que asumió su responsabilidad y empezó a visitarlo a todos ustedes por sus casas, que nos dijo, el PRD no podemos permitir que muera, este es un instrumento del pueblo dominicano y fue a cada casa de ustedes, le tocó las puertas y ustedes se incorporaron al trabajo político por él. Estoy convencido que ustedes saben perfectamente que de un 16% que en ese momento tenía el partido, lo llevó en el 2008 a más de un 43% a contrapelo también de un candidato presidencial que hizo uso y abuso de los recursos del Estado, cuando todo estaba listo para en el 12% llevar al PRD al poder. Ustedes saben las fuerzas que se interpusieron para evitar que un candidato ya hecho y ya viviendo en el corazón del pueblo no llegara. Yo les digo a ustedes que puesto de pie como él merece, vamos a tributar el aplauso más encendido que tenga el pueblo dominicano para él. Buenas tardes. Gracias, compañeras y compañeros, dirigentes, nacionales, compañeros diputados y diputadas, compañeros alcaldes y alcaldesas, presidentes provinciales, presidentes municipales, presidentes zonales, en primer lugar, quiero reconocer y agradecer el gran esfuerzo que ustedes, mis compañeros y mis compañeras dirigentes de nuestro partido han hecho para estar presente un día como hoy de largo fin de semana por la celebración del Día del Trabajo y hoy también se celebra el Día Mundial por la libertad de la prensa. lo aprovechamos para saludar y felicitar a la prensa dominicana y a los presentes de manera especial. Ciertamente que aquí no ha habido desperdicio en el uso de la palabra de nuestros compañeros y compañeras. han sido precisos, han sido puntuales y han sido claros en cuáles deben ser los propósitos, los objetivos y las metas de nuestro partido revolucionario dominicano frente a un proceso que se avecina en el 2016 con elecciones congresuales, con elecciones municipales y con elecciones presidenciales. Yo quiero antes de proseguir hacerle algunas preguntas a ustedes y voy a comenzar preguntándole ¿qué piensan ustedes sobre si los dominicanos están mejor o peor con los gobiernos del PDD? Yo quiero preguntarle también a algunas que ya lo han hecho los compañeros. ¿Cómo está la seguridad de los dominicanos en los gobiernos del PDD? ¿Bien o mal? ¿Cómo está el costo de la vida de los dominicanos? ¿Bajo o alto? ¿Cómo está la salud? ¿Bajo o alto? ¿Cómo están los empleos? ¿Hay mejores y más empleos? ¡Bajo o alto! Entonces, compañeras y compañeros, frente a estas respuestas hay que decir de manera clara que tenemos que tenemos la responsabilidad de rechazar el continuismo del PDD sea con Juan o sea con Pedro. Esa es nuestra gran tarea. y tal como expresó el compañero Ismael Vélez el PDD se fundó en el 1939 en el Can Labán y desde su fundación el lema que dio soporte a esa organización política fue de libertad de democracia de justicia social y de no por elección. O sea que tenemos razones históricas para defender nuestra posición en contra del continuismo en la República Dominicana. Pero luego en el gobierno del profesor Bosch en aquella constituyente la constitución del PDD de 1963 también se consagró la no retención presidencial consecutiva. Y vimos como el PDD que llevó al poder desplazando al gobierno de Joaquín Balaguer en el 1978 contra todos los vaticinios y todas las fuerzas que en ese momento emplazaban a nuestro partido dos presidentes Antonio Guzmán y Jorge Blanco con las posibilidades y sin las restricciones constitucionales de reelegirse no lo hicieron y no lo hicieron porque esos son principios y valores de nuestro partido revolucionario dominicano. Pero algo más la no reelección constituyó la base fundamental de la tesis doctoral de José Francisco Peña López. Pero hay que recordar también que en 1994 luego de que le quitaran al doctor Peña Gómez y al PRD el triunfo de las elecciones de ese año Peña Gómez rechazó de Joaquín Balaguer dos años como presidente y prefirió precisamente que se introdujeron una reforma constitucional que contemplara la no reelección presidencial con el presidente. Lamentablemente tuvimos un desatino histórico en el 2002 cuando el PRD y el gobierno del PRD reformó la constitución de la república solo para introducir las elecciones hecho este que le hizo un gran daño al país pero peor daño al partido revolucionario dominicano. Y en ese sentido nosotros en el 2010 tuvimos la gran oportunidad de reivindicar aquello soporte de fundación de nuestro partido de reivindicar la contribución de vos del 63 y de reivindicar la posición de Peña Gómez y del PRD donde en esa reforma constitucional del 2010 se introdujo de nuevo la no reelección presidencial consecutiva. Hoy estamos siendo amenazados pero independientemente que pueda resultar un candidato y otro como han dicho algunos de los compañeros nosotros tenemos el compromiso de rechazar el continuismo del partido de la liberación dominicana por esas razones porque no ha sido asumir con capacidad y responsabilidad lo que son las soluciones del país a los problemas fundamentales que tiene nuestro pueblo porque no ha sabido hacer un gobierno incluyente que le permita a los dominicanos participar de manera decente en lo que son los principales accesos de servicios públicos de educación de salud de empleos de oportunidades para nuestros jóvenes y de participación igualitaria para nuestras mujeres y por eso hemos decidido con determinación enfrentar ese proceso continuista del partido de la liberación dominicana pero esas mismas respuestas que ustedes dieron al inicio de mi intervención son razones fundamentales para dejar que dejan de manera clara y establecen de manera contundente que el pueblo dominicano quiere que el pueblo dominicano necesita un cambio un cambio que debe estar fundamentado en la inclusión de nuestra gente en estos procesos por eso también hemos incorporado en nuestra en nuestro proceso de trabajo político lo que ha sido un movimiento político social incluyente que es el dinero que comienza precisamente por escuchar a nuestra gente y déjenme decir a los compañeros y compañeras algunos de los propios que estuvieron aquí que notaron alguna preocupación que hemos estado implementando este proceso de escuchar a nuestra gente de ver cuáles son sus necesidades sus problemas sus sueños porque hay que ver también que la gente quiere para ellos y para su familia y esto se ha ido implementando se ha ido incorporando lo que son estos procesos también propios del ejercicio de una campaña de la cultura Gracias.